Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a TM Cultura en Radio, porque en Telemedellín aquí te escuchas y aquí te ves. El día de hoy con unos invitados muy especiales, por eso para iniciar este programa escuchábamos la canción Esto es Vida, de Rovira Codrosa, porque hoy vamos a hablar justamente de eso, de vida. Y me acompañan acá en la cabina de Telemedellín Radio, Felipe Corrales y Carolina Giraldo. Ellos son los creadores del método libremente. ¿Pero qué es el método libremente? Primero saludemos a Carolina. Carolina, ¿qué tal? Bienvenida. Ay, muchas gracias por esta invitación, por estar acá y qué rico contarles a todos de qué se trata este método. Porque precisamente se trata del amor y el amor es vida. Y como cuando nosotros nos enamoramos y nos enamoramos en el día a día de lo que hacemos, de nosotros mismos, de las personas que tenemos a nuestro alrededor y empezamos a cultivar más el amor en nosotros, todo fluye mucho mejor, tenemos una energía más alta y esto nos da como toda esa vibra para poder lograr todo lo que queremos. Bueno, y tengo por acá también a Felipe Corrales. Felipe, hola, ¿qué tal? Y bienvenido a Cultura TM Radio. Ay, muy bien. Muchas gracias por esta invitación. Yo feliz acá en Telemedellín. Bueno, acá te escucho, acá te ves. Bueno, Felipe, iniciemos contándole a la gente. Ustedes son esposos y son creadores del método libremente. ¿Qué es el método libremente? Bueno, sí, sí. Somos esposos, somos tinderianos, nacimos de la aplicación Tinder, fue muy bonito el encuentro. Y el método libremente empezó en ese encuentro de amor de Caro y yo, inclusive el logo de nuestra empresa libremente, está comunicando el método y empieza como en ese ADN de Carolina Giraldo y de Felipe Corrales, de esas personas que somos profesionales en áreas administrativas. Yo soy economista, Caro es ingeniera administradora y empezamos a ver cómo organizar la vida de las personas. Y nos dimos cuenta que muchas personas buscan ayuda a través de cosas que generan mucho dolor. Yo fui, inclusive Caro también tuvo la oportunidad de participar en eventos y cosas. Yo fui a muchos retiros, iba a cosas donde me hacían llorar mucho y yo decía, bueno, no hay otro método, no hay otro camino. Y resulta que nosotros empezamos a aglomerar casos de éxito y cómo lo hacíamos y a través de qué terapia los hacíamos y lo pegamos todo en el método libremente. Entonces, el método libremente, ustedes van a vivir la experiencia de la programación neurolingüística, van a vivir también la meditación, lo que llamamos la meditación trascendental, consciente. También vamos a experimentar temas que son el yoga, el uso de la mente, la hipnosis. Entonces, es una serie de entrenamientos donde ustedes van a vivir una experiencia muy bonita y de transformación, todo desde el amor y nada desde el dolor. Bueno, Caro, entonces el método libremente, por decirlo así, es un método de terapia, es una guía, es un taller, que es como tal. Bueno, es un método de terapia y de allí nació el viaje al Samadhi, que es un taller que nosotros tenemos donde las personas transforman cuatro puntos específicos de su vida, que es la relación consigo mismos, la relación con los demás, la relación con el dinero, la prosperidad y la abundancia y la relación con la espiritualidad. Todo esto es el compendio, como decía Felipe, de programación neurolingüística, de medicina tradicional china, de la ley de atracción y de la meditación. Y desde allí trabajamos todos los temas. Entonces, es un método que te permite a ti regenerar, ir a la mente inconsciente, transformar, pero desde el amor y la alegría, todas estas creencias limitantes que no te están dejando ser feliz, que no te están dejando avanzar. Bueno, Felipe, hay algo fundamental en el método libremente y es el amor. Felipe, Caro, primero Felipe, ¿cómo así que el amor? Sí, bueno, muchos piensan que el amor es la pareja, ¿cierto? Y es casarse y nosotros nos dimos cuenta que el amor, empezamos a investigar mucho del amor. Bueno, primero que todo, el amor es la fuerza más poderosa que hay en el universo. Es una fuerza creadora, no es de destrucción, es una fuerza de creación. Y esta fuerza que genera el amor, nosotros la hemos usado como alternativa médica, ¿cierto? Y nos dimos cuenta de personas que transformaban, inclusive hemos atendido personas con cáncer, con tumores cerebrales, donde ellos empiezan a hacer ejercicios de los nuestros a través de estos ejercicios, conectándose con la energía del amor, con esa radiación amorosa que cada uno tiene y empiezan a sanarse. Entonces, el amor que nosotros promulgamos y que de tanto hablamos, no es solo el amor de pareja. Sí, sí podemos hablar de amor de pareja porque lo hemos, como te decía antes de comenzar, ya hemos casado parejas, ya hemos sido como los celestinos de parejas muy bonitas que les está yendo muy bien, pero es más a ir a cambiar la vida y mejorar el estado de vida desde el amor. Eso quiere decir que por medio de nuestra mente y el amor sanamos. ¿Cómo así? ¿Cómo así que el amor es un ente sanador? Mira, pues nosotros tenemos una concepción del amor y muchas de las cosas que nos aquejan tienen que ver con esa concepción que tenemos del amor. Si de pronto nacemos en una familia donde el amor se vivió desde la rabia, desde el odio, desde la tristeza, entonces creemos que ese es el amor y nos empezamos a relacionar inconscientemente con las personas desde ahí. O si es una familia donde entendimos que el amor era pelea, pues hacemos eso mismo. Entonces, lo que nosotros vamos es a resignificar todo eso que tiene que ver con el amor y de resignificarlo empezamos a trabajar en esa resignificación y a entregar más amor. Casi todas las personas tienen un tema, es precisamente por falta de amor. Entonces, por falta de amor actúo de esta manera, llamo la atención o hago otras cosas y es como nos empezamos a ver a nosotros mismos desde ese amor divino. ¿Y qué es el amor divino? Ese amor sin condiciones, ¿cierto? Que viene de esa figura divina, de la espiritualidad, que nos ve a nosotros tan hermosos, tan únicos, tan poderosos y que a veces nosotros no nos vemos desde ahí. Entonces, es como nos acercamos más a esa mirada, a vernos auténticos, vernos bonitos, ver a los otros bonitos y cómo nos relacionamos desde lo positivo el uno con el otro. Entonces, también hablamos de ese amor divino. Bueno, en este método libremente también se hablan de tres reglas del amor. ¿Cuáles son esas tres reglas del amor? Bueno, las reglas, los pilares del amor que nosotros partimos es el amor propio. Entonces, las personas tienen que conectarse primero, antes de arrancar cualquier proceso terapéutico o cualquier objetivo, el autoestima, encontrarse con su propia autoestima para activar esos poderes. El otro pilar es el amor hacia las otras personas, el relacionamiento. Vuelvo y digo, no es el de pareja, sino relacionarme con todos. Yo no podía haber encontrado a Carolina o no podía haber tenido una buena relación de pareja si yo no había sanado mi pasado. Yo les cuento así rápidamente, yo soy hijo de padres divorciados, que yo creo que eso ya es como lo más normal del mundo, pero para mí era imposible pensar que yo iba a estar casado con una persona que fuera hija de unos papás que se amaran locamente. Entonces, los papás de Carolina son una pareja demasiado estable, de muchos años de casados, bailan sus boleros, cuando se ponen boleros, bailan. Entonces, yo siempre soñaba una relación de pareja así, pero entonces, ¿cómo llegué a esto? Sané mi pasado. ¿Listo? Y después es conectarnos con el amor espiritual. Todas las personas exitosas y las personas que están teniendo grandes logros en sus vidas tienen una conexión espiritual. Nosotros somos muy respetuosos de los creos y no queremos adoctrinar a nadie con una creencia religiosa. Y respetamos mucho eso, pues en Colombia somos muy católicos, pero nosotros, nuestros estudiantes son a nivel mundial. Entonces, les inculcamos siempre también ese amor espiritual. Entonces, amor propio, amor en relacionamiento con nosotros y el amor hacia esa deidad, hacia Dios. Bueno, hay una cosa muy particular sobre el amor y es que todo el mundo lo está buscando, todo el mundo lo quiere atraer. Desde este método, ¿cómo se habla en esa atracción del amor? Carolina. Bueno, pues lo primero es cómo nosotros empezamos a vernos a nosotros mismos desde el amor auténticos, que no tenemos que ser iguales a todo el mundo, que podemos amarnos tal y como somos, que podemos amar nuestro cuerpo y cuando estamos ahí nos empoderamos, nos sentimos dignos y nos sentimos atractivos, ¿cierto? Entre más positivos y más nos veamos bien, vamos a ser más atrayentes. Y desde ahí, entonces ya he decidido, bueno, ¿y cómo quiero vivir mis relaciones? Entonces voy a cambiar esas creencias que de pronto están ahí en mi mente inconsciente, que normalmente las tomamos del entorno de las telenovelas, de lo que vivieron otras personas acerca del amor, vamos a transformar esas creencias limitantes e inconscientes para poder atraer a esa persona que sí queremos y poder vivir esa relación que hace rato queremos vivir. Bueno, acá en Telemedellín Radio, en Cultura TM, escuchando cómo el amor cambia y este método que se basa en el amor. Contémosle a la gente, ¿dónde puede la gente ingresar a este método, a este taller, conocer todas estas reglas, pero también todas estas técnicas de hipnosis, de programación neurolingüística? Bueno, sí, entren ya, 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 ya a soy libremente.com, esa es nuestra página principal, van a ver el logo que es como un angelito con el símbolo del ADN y van a ver nuestras caras ahí. También, ingresen ahora mismo a nuestro Instagram, soy-libremente, van a ver también el logo, nos van a ver acá y a mí por todos lados. Y ya si quieren de pronto hacer una consulta más personal y se sintieron como una empatía con uno de nosotros, Felipe Corrales libremente o Carolina Giraldo libremente en todas las redes sociales. Estamos estrenando podcast, súper, súper chévere para aquellos que hacen ejercicio, para aquellos que en el carro quieren escuchar, en la moto. Esto se llama Seres ilimitados libremente en Spotify. Bueno, hay algo muy particular y tú hablabas del ejercicio. ¿Cómo se vincula el ejercicio a este método libremente? Qué buena pregunta. Me encantan las preguntas, ¿cierto? Que van más allá. Miren, bueno, Carolina hace yoga desde hace muchos años, aproximadamente 15 años. Yo practico el atletismo. Yo soy runner, lo que se llama runner, que son los que salen a la calle a correr como unos locos. Yo soy un runner y siempre hemos promulgado el tema de la salud. Desde la alimentación, ¿cierto? Caro es vegetariana, yo soy vegana, yo soy vegetariano. Siempre lo hemos promovido desde ahí. Si la persona empieza a hacer un acto disciplinario, como es el deporte, esto es una educación para la mente. ¿Listo? El deporte sube la autoestima también, por un lado. Por otro lado, nos disciplina. Es una metáfora muy poderosa y un método que hace que nos disciplinemos. Entonces, en el método libremente tenemos unos grupos, inclusive les voy a contar, tenemos unos grupos donde las personas entran, son privados y hacemos, salimos a correr, ¿cierto? Hacemos actividades deportivas. Caro les da tips de alimentación. Les enseñamos a hacer cosas, a alimentarlos. Les compartimos audios. Entonces, hacemos muchas cosas que también nutren el ser y no tienen que ser solamente con la programación neurolingüística o la meditación, sino cómo nosotros vivimos y les decimos a las personas cómo vivir saludablemente. Bueno, Caro, hemos estado hablando mucho del amor, del amor propio, de la sanación a través del amor, pero hay algo muy particular también en este método y es que es un método que se puede usar en pareja para sanar también esa relación en pareja. Las personas, y venimos de una época muy difícil después de la pandemia, donde las personas estuvieron juntas durante mucho tiempo y que quizás nunca habían estado en momentos difíciles de estrés, difíciles económicamente, muchas relaciones se acabaron en pandemia y en pronto en este momento lo están intentando, otras lo están intentando por otro motivo. ¿Cómo este método es positivo para sanar el amor de pareja? Sí, mira, muchas parejas hacen el viaje al samadhi y nos preguntan, ¿pero si lo podemos hacer juntos? ¿Esto será bueno? Y es muy bueno porque se alinea la pareja, ¿cierto? Empiezan a pensar en pareja, a crear sus proyectos, a pensar igual con respecto al amor y la clave del éxito para que una pareja funcione es trabajar cada uno individual, su mente inconsciente. ¿Qué fue lo que trajo de por allá del pasado, de sus familias y de sus situaciones pasadas? ¿Cómo cerrar esos ciclos y cómo empezar a trabajar en ellos? Entonces esto lo hacemos a nivel, en consulta personalizada, también lo hacemos en el viaje al samadhi y hemos tenido unas parejas divinas que estaban a punto así de ya tirar la toalla y entran al viaje al samadhi y dicen, mi vida me cambió, nuestra economía cambió y somos capaces ahora de estar juntos. Tenemos una pareja de empresarios que es súper bonito todo lo que relatan que les sucedió en el viaje al samadhi y que se lograron conocer más a ellos mismos, amarse más incondicionalmente y después inclusive les fue súper bien en su negocio porque tienen un negocio juntos, que tú sabes que eso también es algo que le pone un ingrediente más a la relación de pareja tener una empresa juntos y después trajeron a todos su equipo de trabajo que eran 26 a hacer el viaje al samadhi porque decían, si nos ayudó a nosotros y nos llevó hasta allá, ahora cómo va a ser con todo nuestro equipo. Y nos han reportado que después de hacer el viaje al samadhi todo el equipo ha logrado también sus sueños y la empresa ha seguido creciendo impresionante. Entonces es una transformación muy bonita y en felicidad y en alegría que es lo que a mí más me gusta. Bueno, es que la transformación y la felicidad vienen también desde el interior, desde esa construcción, pero también de esa conciencia. Se nos va acabando el tiempo, pero antes de que se nos acabe, dejémosle un mensaje a las personas, un mensaje que los haga enamorarse de este proyecto e ir a buscarlo y decir, es que necesito ser más consciente mentalmente y trabajar en mi pasado, en mi presente para construir mi futuro. Bueno, miren, ustedes saben que la herramienta y la máquina más poderosa que hay en el planeta la tenemos todos dentro de la cabeza. Aprendan a usar esa cabeza, ¿cierto? Hablarse positivamente. A veces nosotros mismos somos los más tiranos. No necesitamos nadie que nos juzgue porque ya nos estamos juzgando desde por la mañana. Entonces mi sugerencia y mi consejo es vivan una vida feliz. Permítasen entrenar, permitasen que expertos como nosotros los ubiquen, los guíen hacia ese éxito personal. Y así como lo hemos logrado nosotros, Cario y yo hemos logrado crecer, crecer en amor, crecer profesionalmente, también ustedes lo pueden hacer. Lo único que se necesita para lograr las metas en la vida es guía, un corazón y un cerebro. Bueno, Cario, un mensaje. Un mensaje para esas personas que en este momento están buscando una salida y no saben que la salida a una felicidad y a un mundo mejor está en la construcción propia. Mira, pues mi mensaje es que nosotros, como decías tú, hemos sobrevalorado como la acción. Hay que hacer esto para conseguir esto, hay que hacer esto para hacer esto. Pero hemos subvalorado lo que es la mente, ¿cierto? Y nuestro crecimiento personal. Y en realidad somos personas energéticas, somos personas que tenemos este cerebro tan maravilloso y somos personas hermosas, todos desde cada uno a lo que están. Entonces mi mensaje es que tú eres precioso, tú eres auténtico y lo que hacemos nosotros con el método LibreMente es que descubras ese ser maravilloso que eres y que brille más para que puedas así atraer a más personas y lograr lo que quieras. Bueno, Carolina, también para cerrar, ya se puede grabar, recordemosle a la gente, esas redes sociales, esa página web y esos contactos para acceder al método LibreMente. Bueno, entra ya a nuestra página web, soylibremente.com, búscanos también en nuestras redes sociales, como Soy LibreMente y para que nos sigan también a Felipe y a mí, Carolina Giraldo LibreMente y Felipe Corrales LibreMente. Y recuerden nuestro podcast que está buenísimo en Spotify, Libremente Seres Ilimitados. Bueno, Carolina, muchas gracias. Felipe, muchas gracias también por venir acá en Culturas de EM Radio, este espacio donde resaltamos el talento local y queremos contarle cuáles son esas historias que construyen, que construyen el futuro y que construyen una mejor ciudadanía. Hoy les dejamos, pero nos vemos en un nuevo espacio para conocer el arte y el talento local. Gracias.